¡Hey! Estamos en vivo en esta Super Navidad del Super Poder a través de Super Canal y Super Canal Caribe para todos los Estados Unidos. Gracias a nuestra gente linda de RON Columbus que en el día de hoy ha estado compartiendo y disfrutando y haciendo que todo el que esté en el estudio en vivo disfrute de sus productos. Bueno, ha llegado la hora. Mujeres que dignifican el género están listas para tocar buen merengue. Bueno, Mujeres al Poder. Esta orquesta no necesita presentación porque desde que llegaron hicieron su marca. Divas by Jiménez. No aprovechas de los mejores años de mi vida. Te has creído tú que yo no pago, si tengo el corazón en carne viva. Te has creído tú que yo no aprovechas de los mejores años de mi vida. Vete, chamo quiero verte Machista, insignificante Te crees más hombre que todos Por tener muchos amantes No, no me señales así Con tu lado despiadado No me lastimes la herida Que me abriste en el gozado Oye, olvídame si es que puedes Que lo dudo Si es que puedes olvidarme Que me tiene conocido Lo bueno de los amantes No te lo había comentado Porque no te lo había comentado Basta de tantas mentiras Él también sintió mi cara Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante El superpoder Ah, 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 ah El superpoder La verdadera costumbre del mediodía Con cariño por Cristian, casa blanca Vete, chamo quiero verte Machista, insignificante Te crees más hombre que todos Por tener muchos amantes No, no me señales así Con tu dedo despiadado No me lastimes la herida Que me abriste en el gozado Olvídame si es que puedes Que lo dudo Si es que puedes olvidarte Que también me conocido Lo bueno de los amantes No te lo había comentado Que no te lo había comentado Basta de tantas mentiras Él también sintió mi cara Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante El superpoder El superpoder Y dije ¡Viva! No me late así No me late así Mami, no me late así ¿Qué? No me late así ¡Viva! No me late así No me late así No me late así ¿Qué? No me late así ¡Viva! Oye, Cristian Dile que no te trate así El superpoder La verdadera costumbre Del mediodía Del mediodía No me late así No vas a convencerme No me late así Como siempre Siento el espejo De tu vida Espero que me podáis sentir mala suerte Yo voy a saber que utiliza paz Para mochar la piel de ese jugador Para jugar a romper, para calmar Para sentirte un dios con mi potente No es la deja de nada, ahora no Hoy no tomo dos ensueños, escena el baño Pero hoy esto se acaba Fuera, hoy mi gente te condena Fuera, fuera, fuera Fuera de mi vida Esta vez la gota y remitó la copa Fuera de mi vida Si yo no quiero nada Bueno que me dabas como una limosna de tu hipocracia Fuera de mi vida Cuando digo fuera, rompo las adenas Fuera de mi vida Si me llora, canta Eres mi desencanto Y hoy mi lunes tranquilo Yo te amaba, canta Tanto El superpoder Cantó Fuera de mi vida Fuera de mi vida Si te amaba, canta Damele swing, damele swing que tú Jiménez tiene swing Damele swing, damele swing, damele swing que con la diva tiene swing El Super Poder, la verdadera costumbre en medio día Jiménez, en el Super Poder chicas Cuantas damas Pura mujeres aquí en el frente maestro Arriba la mujer, no, el maestro Mujeres al poder, digo, con el maestro Sin hombre no hay nada Exacto, el maestro está bendecido entre todas estas mujeres y los chicos también Miren, me gustó eso, me gustó eso de brinda Una bullita Bueno, gracias a toda nuestra gente linda de Diva Van Jiménez que está aquí con el maestro A las muchachas, a todo nuestro público hermoso, a la gente de Ron con Lupus Y por supuesto a la chef Annie que nos va a poner a comer rico en este día de hoy Que estamos dándole apertura oficial a la Navidad Y hermosa que está la chef Hermosa Más hermosa, porque hermosa es ella Gracias Chicas, a las actividades de este mes me imagino que deben estar llenas Porque ustedes todo el año están trabajando y me imagino que en diciembre mucho más Hay muchas, pero pueden llamar 809-224-7769 Sacamos un espacito ahí si llaman Las mujeres siempre pueden Yo estoy ya complacida porque me cantaron mis dos favoritas Ay, ay, ay Fuera de mi vida ¿Cómo? Claro, la canción La canción Ok Estamos en Navidad Y Navidad es amor, paz, todo el mundo juntos Así que señores, vamos a despedir, ¿verdad? Sí, para que sí Seguir disfrutando esta música con esta gran orquesta Será hasta el próximo lunes Dios me lo bendiga mis amores Así que despedimos con divas Pai Jiménez Eres un eco para mí Que retumben mis sentidos Eres un eco para mí Que retumben mis sentidos Siempre te llevó presente Siempre te llevó presente Aunque tú no estés conmigo Siempre te llevó presente siempre te llevó presente Aunque tú no estés conmigo Ay zibaeño Cántala En Superpoder Porque te fuiste, dulce amor Te fuiste, dulce amor Porque te fuiste, dulce amor Tú me has dejado, solo y triste Y muy llena de dolor Y esto es pa' ti Te dedico esas letras Ahora que yo estoy llorando Te dedico esas letras Ahora que yo estoy llorando A ti que te quise mucho A ti que te quise mucho Y que todavía te amo A ti que te quise mucho A ti que te quise mucho Y que todavía te amo Porque te fuiste, dulce amor Te fuiste, dulce amor Porque te fuiste dulce amor Me ha llegado el sol y crece muy llena de dolor Ay, 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 ay Porque te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor Te fuiste muy llena de amor Y vámonos pa' encima Óyeme, Víctor Y tú es manifí Víctor ¡Va! Víctor Leh Era un eco para mí Que retumbe en mis sentidos Era un eco para mí Que retumbe en mis sentidos Siempre te llevo presente Siempre te llevo presente Aunque tú no estés conmigo Siempre te llevo presente Siempre te llevo presente Aunque tú no estés conmigo Porque te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor Me ha traído sol y me se fue llena de dolor Porque te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor 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 Bailador Un saludo a nuestra gente de New York Bye Epa Asi Rimes Epa ¡Gracias!